En esta sección vamos a hablar de algoritmos probabilísticos o aleatorizados, ¿cierto? Básicamente un algoritmo aleatorizado es un algoritmo que emplea un nivel de aleatoriedad como parte de su lógica o de su procedimiento. Entonces el comportamiento del algoritmo va a estar determinado tanto por la entrada, los datos de entrada, como por un nivel de aleatoriedad o de estocasticidad. ¿Por qué se usan estos algoritmos? Porque se necesita reducir el tiempo de ejecución del algoritmo o el uso de la memoria porque no se dispone de mucha memoria según el volumen de datos que se quiera manipular. Para acelerar un proceso determinístico y de esa manera se obtiene una solución subóptima pero que puede ser útil o cuando se enfrentan restricciones de memoria o de tiempo y una solución en promedio que se halle es aceptable. Son muchas las situaciones en las que estas soluciones son por supuesto aceptables. Para analizar un buen ejemplo que nos permite mostrar qué es lo que le introduce mejor a un algoritmo aleatorizado respecto a uno no determinístico, vamos a analizar el QuickSort. Vamos a tomar en primer lugar la versión no aleatorizada, la explicamos en detalle y luego explicaremos cuál es la mejora que le introduce la versión aleatorizada. Pues el QuickSort no es otra cosa que un algoritmo que toma un conjunto de datos que tienen una posición inferior y una posición superior, supongamos que eso es un arreglo, y los devuelve ordenados pero lo hace por varios pasos. Lo primero es que particiona estos datos con un valor que se llama el pivote, que en nuestro caso coge el valor para la aproximación que vamos a mostrar acá, toma el valor de más a la derecha y que hace esta función, entonces empieza a comparar ese valor de más a la derecha con cada uno de estos valores y va moviendo acá un apuntador que llamaremos J, de tal manera que a la izquierda de ese apuntador va a ir ubicando todos los elementos que sean menores que el pivote y a la derecha todos los mayores. Cuando el algoritmo termina entonces nuestro pivote va a quedar en esa posición, posición que se halló con ese apuntador que se fue desplazando y a la izquierda entonces estarán todos los valores menores que ese pivote, o sea en ese caso menor que el 6 y a la derecha todos los elementos mayores. Entonces este pivote que me retorna acá no es otra cosa que esta posición, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que ya hicimos la primera partición pero que este algoritmo se puede utilizar de manera recursiva. Bueno, cuando se retorna por primera vez de esta función ya hallamos un pivote que dijimos que en la primera ocasión sería el 6 y lo que se hace entonces es que se vuelve a llamar el mismo algoritmo QuickSort con los datos pero mire que aquí cambia ya el rango de valores. Entonces esta llamada por la izquierda va desde el logo hasta la posición del pivote menos 1 y esta llamada por la derecha va desde la posición del pivote más 1, ¿cierto? hasta el más alto y como se llamó el Cuisor se vuelve a ejecutar exactamente el mismo proceso. Entonces, ¿cuándo para este proceso? Bueno, y cada vez se va hallando un pivote que va quedando en el centro de la partición y sucesivamente. ¿Cuándo para? Cuando Low y High sean iguales, o sea, cuando el tamaño del arreglo sea de posición 1 y observemos varias situaciones interesantes. Por ejemplo, acá de nuevo este es el pivote y se va a comparar contra todos este es el pivote y se va a comparar contra todos pero los elementos que quedaron a la izquierda ya nunca se van a comparar con los que quedaron a la derecha del pivote inicial ¿cierto? porque se va particionando el archivo. Bueno, ¿cómo entonces evaluar la complejidad ¿cómo evaluar la complejidad del algoritmo? Mire, de manera general podríamos decir lo siguiente recordemos que decíamos la partición podría tomar muchas formas por ejemplo, podría ser 3 acá y el resto ser la otra partición pero también podría ser que la partición fuese a mitad o mitad o sea, en cualquiera de estas posiciones podría quedar el pivote entonces eso significa que toda entrada del algoritmo va a tener dos particiones una a la izquierda y otra a la derecha la de la izquierda va a llegar hasta la posición J y la de la derecha va a ser desde la siguiente, o sea, va a ser N-J-1 o sea, van a ser los siguientes elementos del arreglo y las comparaciones siempre van a ser el pivote contra todas o sea, este pivote contra todos y este contra los de su partición o sea, van a ser de orden Deta N esta es una expresión general para evaluar la complejidad del algoritmo ¿cómo lo vamos a usar? vamos a tomar varios casos este es un caso muy particular que se ejemplifica así porque podría ser un comportamiento de un caso particular para unos datos de entrada del algoritmo supongamos que estos son los datos de entrada y vamos a asumir que en cada llamada a la izquierda la partición de la izquierda suponiendo que este es el pivote va a ser una décima parte de los datos de entrada mientras que la de la derecha va a ser nueve décimas partes de nuevo en la siguiente llamada de la entrada esta va a ser una décima parte y esta va a ser nueve décimas y así sucesivamente por supuesto es un caso muy particular pero se plantea solo como por por ejemplificar un posible comportamiento ¿eso qué significa? que por aquí el árbol de recursión va a terminar más rápidamente va a llegar más rápidamente a arreglos de tamaño 1 porque estos son más pequeños por este lado van a necesitar pues más llamadas hasta llegar a las de tamaño 1 la altura alcanzada hasta este punto va a ser 1 sobre 10 a la K 1 sobre 10 a la K por N y va a ser igual a 1 y si despejamos entonces sabemos que la altura va a ser logaritmo en base de 10 de N mientras que acá en este punto va a ser cuando igualmente sea igual a 1 o sea 9 a la K sobre 10 a la K por N igual a 1 y haciendo toda la aritmética nos da que la altura del árbol en este punto o sea el número de llamadas que hay que hacer para llegar a este punto va a ser este valor o sea en general podemos decir y ahora a cada nivel se hicieron N comparaciones excepto a partir de este punto porque ya aquí paró algunas ramas del árbol pararon van a ser menos que N pero en general podemos decir que el orden va a ser N log N para el algoritmo en este caso ahora nos interesa pues como en todo algoritmo analizar el mejor caso el peor de los casos y el caso promedio ¿qué pasa con el mejor de los casos? ¿cuándo el comportamiento de este algoritmo es el mejor? si cada vez escogiésemos como pivote un elemento que particione en dos partes iguales el arreglo de entrada o sea que aquí entra un arreglo y aquí queda la mitad y en este lado la mitad luego en la siguiente llamada este señor también se particiona por mitades e igualmente a la derecha y así sucesivamente hasta que llega un momento en que N sobre 2 a la que es igual a 1 que es el momento de parada la bondad de este árbol es que va a tener mínima altura y va a tener iguales llamadas por todos los lados va a ser finalmente haciendo la aritmética acá ¿cierto? va a ser de orden N log N el comportamiento de este algoritmo en el mejor de los casos ahora ¿cuál va a ser el comportamiento del algoritmo en el peor caso? suponga por ejemplo que el algoritmo que los datos vienen ordenados de manera ascendente o de manera descendente entonces ¿qué va a ocurrir? que cuando yo coja el pivote si es de manera ascendente todos van a estar a la izquierda todos los que estén a la izquierda del pivote van a ser menores ¿cierto? y eso va a ocurrir siempre entonces ¿eso qué significa? que cuando yo entre datos me va a quedar un arreglo de 1 con el pivote y los N menos 1 restantes para ordenar como sigue ordenado me va a quedar un arreglo de una posición y N menos 2 y así sucesivamente o sea que voy a necesitar N llamadas N niveles en este árbol de recursión para poder ordenar el archivo aunque ya venía ordenado y como en cada caso se hacen N comparaciones entonces el orden del algoritmo en el peor de los casos va a ser N cuadrado ¿si? ese es el el peor comportamiento ahora el caso promedio que es el caso pues que realmente más se puede presentar ya decíamos mire J puede ser cualquiera de estas posiciones o sea podría quedar en la mitad podría quedar en este punto si quedó en ese punto significa que esta es una partición y este resto va a ser la otra partición si quedó en este punto esta va a ser una partición y esta va a ser la de la derecha o sea que vamos a tomar un J que fluctúa entre 0 y N menos 1 en cualquiera de estas posiciones esos son todos los posibles tamaños de las particiones y vamos a hallar entonces y de todas la misma tenemos la misma probabilidad de que ocurra porque no sabemos el dato que venga al final no sabemos a que posición va a corresponder cuando se se ubique como pivote entonces vamos a sacar el promedio el número promedio de comparaciones sobre todas las posibles permutaciones entonces si el de la izquierda esté su J el de la derecha está su N menos J menos 1 y J fluctúa entre 0 y 1 y dividimos entre N o por la probabilidad mejor todas las permutaciones por la probabilidad que ellas ocurran nos da esta expresión más el número de comparaciones que hay que hacer que siempre va a ser Teta su N este término si lo miramos detenidamente realmente podremos decir que ser mire si este valor si esta es una partición y esta es otra podríamos decir que es equivalente a tener esta partición en términos de tamaño con esta otra o sea en el fondo lo que podemos decir es que es dos veces T su J ¿cierto? dos veces T su J dos veces T su J sobre N y esta se mantiene el número de comparaciones necesarias haciendo una serie de transformaciones aritméticas que yo mito acá pero que están en el contenido del curso detallados se llega a que esta expresión es del orden N-Loc-N o sea en caso promedio este es el comportamiento promedio de mi algoritmo cuando los datos no son atípicos ahora ¿cuál es la característica de este algoritmo? ¿qué norma es este algoritmo? que dependiendo de cómo vengan los datos el comportamiento del algoritmo va a ser muy distinto va a oscilar entre N medio entre N cuadrado cuadrático en el peor de los casos o N-Loc-N ¿cierto? y en el otro caso era N-Loc-10 de N ¿cierto? este es N-Loc-2 o sea va a oscilar entre varios valores eso lo que hace que el comportamiento sea muy variado y dependiendo mucho de cómo entran los datos bueno vamos a explicar en qué consiste la versión aleatoria del quizor realmente es básicamente el mismo algoritmo la única diferencia va a estar acá que cuando arranca la partición y necesitamos escoger el pivote y este es el arreglo nosotros veníamos escogiendo siempre el elemento de más a la derecha como pivote o podría ser el elemento de más a la izquierda lo que se va a hacer ahora es que se escoge de manera aleatoriamente independiente alguna posición del arreglo supongamos que esta y se lleva se intercambia esa posición con el el valor que haya más al extremo y de ahí en adelante el algoritmo sigue funcionando exactamente como lo lo hemos descrito o sea significa simplemente que el pivote no va a ser el elemento más a la derecha sino que se va a escoger alguno aleatoriamente de todo el arreglo se coloca a la derecha y sigue el algoritmo exactamente igual ¿cuál es la probabilidad de escoger cualquier elemento del arreglo si tiene n elementos? va a ser 1 sobre n o sea la probabilidad que cualquier elemento del arreglo llegue a ser pivote siendo n el tamaño del pivote o en ese caso sería high menos low más 1 ¿cierto? 1 sobre esa diferencia la probabilidad de escoger algún elemento ¿cuál es la bondad de hacerlo de esta manera? que entonces ya no me va a importar en qué orden vienen los datos y por ejemplo si vienen ordenados no me va a provocar el peor caso o sea no voy a depender de cómo lleguen los datos porque yo igual voy a escoger un pivote aleatoriamente y a todo nivel de recursión el lado izquierdo y el lado derecho no siempre van a ser del mismo tamaño va a ser muy poco probable que sean del mismo tamaño porque mi pivote es aleatorio entonces algunas veces una partición será muy pequeña otra muy grande otras veces caerá por la mitad o sea se podrá ir moviendo entre todas las posibles opciones de una manera el efecto final va a ser ¿cuál? que el caso el peor de los casos lo vamos a aproximar al comportamiento promedio del algoritmo ya eso es una ¿cierto? ya es una ventaja muy grande ¿cómo se logra? vamos a analizar un poco entonces que sea vamos a analizar la complejidad ¿cierto? en el mejor de los casos va a seguir siendo igual o sea que si se partiera por la mitad que cada que yo esconde el pivote aleatoriamente de todas maneras me parta por la mitad entonces ese va a ser el mejor caso y en el peor de los casos si se llegara a dar pues seguirá haciendo este el asunto es que ya no va a depender de cómo vengan los datos porque yo voy a escoger aleatoriamente mi pivote vamos a hacer el siguiente análisis suponga ¿cuál es el caso promedio entonces? entonces partemos del supuesto de que el pivote se escoge de manera aleatoria y cada escogencia es independiente de la otra tenemos esta premisa también para facilitar el análisis los elementos que llegan al arreglo son diferentes son distintos ¿cierto? y este es nuestro arreglo mire este es nuestro arreglo cada elemento del arreglo la posición más baja la posición más alta cada nivel de recursión del árbol vamos a comparar cuando vamos a analizar cuando se comparan dos elementos cualquiera z sub i z sub j dentro del algoritmo donde z sub i puede ser cualquiera acá y z sub j pues está a la derecha está más a la derecha y puede ser cualquiera ¿cierto? ¿en qué momento se compara? según este algoritmo mire yo comparo el pivote contra cada posición del arreglo entonces z sub i o z sub j z sub i z sub j se comparan solo si uno de ellos llega a ser el pivote ahora después de que yo los compare recuerden que finalmente el que me quedó de pivote ya nunca más se vuelve a comparar con z sub i en todo el árbol de recursión eso es muy importante o sea solo se compara una vez esas dos premisas son estas mismas que aparecen acá vamos a definir entonces una variable x sub i j que va a tomar un valor de 1 si un z sub i cualquiera del arreglo se compara con un z sub j recuerden que solo se compara una vez en todo el proceso y va a tomar un valor de 0 si nunca se compara porque recuerden que si el árbol que si yo defino aquí este pivote y genero estas dos particiones nunca más se van a volver a comparar elementos que estaban acá y elementos que estaban acá solo se compararán si alguno de ellos llegó a ser el pivote bueno entonces dicho esto vamos a definir x va a ser el número de comparaciones ejecutadas por la partición en las particiones sobre todo la ejecución completa del quitsor o sea en todos los niveles como solo se compara una sola vez va a estar dado por esta expresión a cualquier nivel si o sea coger y entre 1 y n-1 y j entre 1 y más 1 y n y entonces este es el valor de x y y que algunas veces será 1 y otras veces será 0 y esta sumatoria me da entonces el número de comparaciones ejecutadas ahora ¿cuál es el valor esperado de ese número de ejecuciones? simplemente la esperanza de x que va a ser entonces la esperanza de esta sumatoria por linealidad de la esperanza la esperanza de la sumatoria es la sumatoria de las esperanzas aquí estamos aplicando pues esta propiedad ahora ¿cuál es la esperanza de x sub i x sub j? es la probabilidad de que se compare z sub i con z sub j y se va a comparar si z sub i fue pivote o z sub j fue pivote ¿y cuál es la probabilidad de que z sub i sea pivote? es 1 mire aquí están todas las posiciones cualquier z sub i de estos que llegue a ser pivote va a ser 1 sobre j menos i más 1 ¿cierto? ¿y cuál es la probabilidad de que z sub j sea pivote? también va a ser 1 sobre j menos i más 1 entonces por eso es que aquí aparece este 2 porque es o z sub i es pivote o z sub j es pivote en esos casos van a ser comparados entonces me da esta expresión esta expresión puede llegar a llevarse a una serie armónica y con ciertas transformaciones lograr a concluir entonces que el el tiempo de ejecución de ese algoritmo va a ser de orden en el log n lo que nos logra entonces un pues muy buen comportamiento para el el algoritmo lo que nos logra lo que nos logra